Bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Ile y Fa o Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook, bendición y larga vida a todos los miembros del concilio global criollo y socán o bon y fa. Lo prometido es de duda. Ayer dije que íbamos a hablar hoy acerca de la oración profética y de todas las cosas que tienen que ver con esto y vamos a estar hablando hoy sobre todas estas cosas. ¿Vale? Vamos a estar hablando sobre la oración profética y todas las partes que las componen y cómo realizar una oración profética de manera correcta y voy a estar dando dos o tres tips o consejos para los mis hermanos los babalabos que son nuevos, que están empezando a hacer sus osordes, hacer sus consultas y todas estas cosas. Bendición y larga vida a todas las personas que se van conectando ahí, bendición y larga vida a todas las personas que van entrando en la Ile. ¿Vale? Entonces vamos a estar viendo todas las cosas referentes e inherentes a la composición exacta de la oración profética. ¿Cómo realizar una oración profética de la manera más correcta posible o bajo mis estudios? Recuerden que siempre digo que vamos a realizar o vamos a hablar en este live bajo la práctica criolla y no vamos a hablar sobre ningún otro tipo de linaje, ni disese, ni de mucho menos. Es práctica criolla como realizar una oración profética de manera correcta bajo nuestra práctica criolla. ¿Vale? Vamos a estar viendo todas las cosas. Y falle mi, estoy aquí hoy por ti, haciendo el live de la oración profética. De la oración profética, como amar una oración profética correctamente. Como llevar o tener una oración profética lo mejor posible. ¿Me entiendes? Entonces eso lo prometí ayer. Entonces hoy me cogí un poco tarde. Pensaba en empezar a las ocho y media, pero no pude. Tuve que empezar a las nueve. Pero ya estoy aquí ya. ¿Vale? Ya estoy aquí ya para ir viendo todas estas cuestiones. Bendición y larga vida a todas las personas que se van conectando ahí, señores. Sí, yo sé. Ahora vienen letras del año. Bueno, no pretendo enseñar a nadie ni desviar a nadie de su práctica. Pero sí, tal vez llegar a alguien y hacer conciencia en alguien de cómo realizar una oración profética. Porque he estado viendo letras del año que están saliendo ya. Cosas así. Que la oración profética son escuetas. Las oraciones proféticas que están sacando todas estas letras del año. No están siendo realmente extensas como para una letra del año. Y entonces vamos a estar hablando un poco acerca de todas estas cosas. Cómo conformarlas completamente y cómo dejarla lo más apegada posible. Yo siempre digo que si hablamos correctamente la oración profética. Tenemos más del 70% de la adivinación garantizado. Y a esa persona se le va a adivinar. ¿Me entiendes? A esa persona se le va a adivinar. Independientemente de que el babalabo o el oloriza o quien esté haciendo la adivinación tenga poco o mucho tiempo, poco o mucho conocimiento. Si domina la oración profética y su estructura, la adivinación la tiene segura. Eso está más que comprobado. Eso está más que comprobado. ¿Me entiendes? Entonces, señores, nada. Vamos a empezar a meternos en el detalle de la oración profética. Ayer yo hice una pregunta, solté una pregunta como avance o como antesala de todo esto. Y es porque marcamos Timbillay si Timbillorum nadie quiere. Timbillorum nadie quiere un IRE a Timbillorum porque yo no pienso ir a buscar ningún IRE al cielo. Porque el que va al cielo o el que va a Araonú o el que va al cielo en un momento determinado es porque se murió. Entonces, yo no pienso hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, por consiguiente, vamos a estar viendo esa parte también. Y vamos a estar agilizando un poco el proceso de adivinatorio y conformando todo lo que es una oración profética. Lo más completa posible con la cual las personas puedan en un momento determinado obtener una adivinación certera. ¿Vale? Entonces, para irnos a la oración profética, para entrar en materia con la oración profética, tenemos que tener en cuenta que la oración profética nos las va a dar en gran medida los dos or de un testigo. ¿Por qué? Porque los dos or de un testigo determinarán si la persona está aire o sorbo. Hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo. ¿Por qué hay dos maneras de hacerlo? Porque esos or de un testigo te van a dar la medida de la persona si está aire o sorbo. Pero cuando es de manera presencial o usted está consultando a alguien, usted le da irbo, dice el sagrado Don Dify Caroso, es por qué a las personas se le dan irbo en las manos para poder tener una buena comunicación con su orí. Astralmente con todo el proceso adivinatorio. Pero lo de irbo lo vamos a dejar para otro día porque ahí no me quiero meter porque eso es más cerrado. ¿Quién es irbo? ¿Quién es jardirbo? Todas estas cuestiones no nos vamos a meter ahí. Solo vamos a hacer la ilusión donde nos haga falta. Porque en realidad ese no es el tema del like de hoy. Entonces, si tenemos a la persona enfrente y le estamos dando irbo, nos va a dar irbo, nos va a dar la magnitud de que si la persona está iré o sorbo. ¿Vale? Si no la tenemos enfrente, entonces nos lo darán directamente los or de unifaz como corresponde. ¿Vale? Entonces, ya una vez que tengamos estos dos or de un testigo, en un momento determinado, nos van a dar. Si la persona está iré o sorbo, ahí es donde empieza a formarse ya la oración profética. Porque usted, ya si la persona viene iré, ya usted va a tener que determinar un iré. ¿Quién da ese iré? ¿Por medio de qué viene ese iré? ¿Y cómo usted le rinde alegorías a la divinidad? ¿O qué divinidad está dando el iré? Para después rendirle alegorías a la divinidad que le está dando el iré. ¿Quiere la divinidad o no quiere la divinidad? Entonces, vamos a suponer, vamos a poner dos ejemplos. Vamos a suponer que la persona viene iré primero y después vamos a ponerle el ejemplo cuando la persona viene el sorbo. Antes de meterme en eso, hermanos míos, discerniendo un poco y abriendo un poco la gente hendedera, si usted está consultando a una persona presencialmente y usted le está dando irbo y el babalabo está viendo que Gorula está planteando un iré, pero cuando usted le pide la mano a esa persona, la persona le da el irbo que representa el or sorbo, o esa persona está el sorbo, evidentemente, como todos sabemos, entonces ya por ahí el babalabo o el oloriza o quien esté realizando la divinación puede darse cuenta de que hay una desalineación de esta persona o del orí de esta persona con lo que le está pasando en la vida o con su destino, ¿me entiendes? Porque el orí puede estar un poco desalineado, ¿vale? Porque si Gorula está dando iré, si Fa está dando iré, la persona tendría que venir alineada y por su mano también tendría que dar iré. Entonces ya el babalabo que está realizando o sorbe que está realizando cualquier tipo de adivinación tiene que caer en cuenta de que hay alguna problemática en orí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el orí está desalineado. ¿Cómo se alinea orí? A través de la sobra. ¿Cómo se alinea orí? Haciendo los esboces pertinentes y limpiando el signo. ¿Vale? Entonces, eso es un tip que le estoy dando para mis hermanos babalabo que están empezando. Cuando usted vea que por Gorula a la persona está iré y por su mano está el sorbo, hay una desalineación. Pero pasa igual, en el caso contrario, Gorula está dando el sorbo mediante los sordun y usted está pidiendo la mano y viene iré. Este tema es más preocupante porque Gorula está dando un sorbo, la persona está dando iré. Entonces, quiere decir que el orí de la persona está manifestando que él es el que está bien en un momento determinado. Entonces, empieza a tener una relación chocante con la adivinación. Por consiguiente, babalabo, amigo mío, usted que está haciendo adivinación, tiene que estar pendiente a esto para usted saber discernir qué tiene que hacer y qué medidas tiene que tomar para alinear esta situación. ¿Me entiende? Esto es de manera general. No voy a entrar en profundidades. Voy a estar hablando de manera global. Pero bueno, la idea, esa es la idea esencial de toda esta situación. Porque el orí puede estar desalineado para con la adivinación. El orí de la persona puede estar desalineado para con la adivinación. Recuerden que dice el sagrado ordundifá orbeyonor por qué se le pone a la persona el ópele en la frente y Carrozo plantea por qué se le da ir por las manos. Y todo esto tiene que ver con el proceso adivinatorio y la alineación que hay que hacer con ópele como mensajero de ifá y todas estas cosas con el orí de la persona. Por eso se le pone ópele a la persona en la cabeza y todas estas cosas para que todo venga bastante alineado. Cuando no sucede así, entonces es que hay que buscar la causa por qué no está sucediendo así. ¿Me vamos a entender? Hay que buscar la causa por qué no está sucediendo así. Entonces ya Orula nos está dejando ver o ifá nos está dejando ver porque hay una desalineación del orí de la persona. Cuando Orula está dando iré y viene el sorbo, la persona, y cuando Orula está dando el sorbo y viene iré por mano de la persona. Hay que buscar las causas de por qué está habiendo esta desalineación en el orí de la persona. Entonces hay que hacer las obras que marque la adivinación para poder corregir todos estos desatinos que tiene la persona. ¿Vale? Entonces, hasta ahí con esto. Ahora, vamos a ponerle el ejemplo. La persona viene iré. Conozco muchas personas que marcan iré el S8. ¿Cuál iré? Usted, cuando la persona viene iré o el sorbo, da igual. Usted no puede marcar iré el S8 o el sorbo el S8. Ni iré el S8 o el sorbo el S8. Eso es un disparate. Eso es un disparate de marca mayor. ¿Por qué? Porque usted tiene que determinar cuál es el iré. Porque iré significa suerte o bien. ¿Pero bien de qué? ¿Suerte de qué? Usted no puede dejar eso abierto. Eso no se puede dejar abierto. Entonces, por consiguiente, usted tiene que preguntar si el iré es haricú, si el iré que sea. ¿Me entiende? Hay miles de irése. ¿Cómo usted va a dejar iré el S8 o iré el S8 o iré el S8. No, eso no existe. ¿Cuál iré? ¿Cuál iré usted me está dando? ¿Cuál el sorbo? ¿El sorbo el S8 o el sorbo el S8 o el sorbo el S8? Eso es una locura. Eso no hay manera de determinarlo así. Entonces, vamos a ir poniendo un ejemplo para ir armando una resolución profética en iré y una en el sorbo. ¿Vale? Ya, determinamos que la persona esté iré. ¿Vale? Determinamos que la persona esté iré. Está iré a ricú. Vamos a coger iré a ricú. Todo el mundo sabe que es un bien de salud. Yo tengo hecho un vídeo donde explico todos los iretos, los olsorbo, qué significan, por qué esto, por qué aquello. Irá ricú que es el universalmente conocido que es un bien de salud. Y lo vamos a tomar como ejemplo. Vale, irá ricú. Ahí tenemos que preguntar. Lo primero que hay que preguntar es si ese irá ricú está firme y seguro. Hay diversas maneras de preguntar esto. Una de las maneras más universales es oyale tesis. Dos preguntas. Si es oyale se dice que está firme y seguro y si no es tesis entonces se dice que no está escrito en la tierra. ¿Vale? Hasta ahí estamos bien. Hay una manera más rápida de preguntar si está firme, seguro y escrito en la tierra todos juntos en una sola palabra. O en una sola tirada. Porque oyale tienes que preguntar con una tirada, tesis tienes que preguntar con otra. Pero si usted pregunta oyale es con una sola tirada y quiere decir lo mismo que oyale tesis. Y te va a dejar te va a dejar ver lo mismo porque si usted usted pregunta oyale y usted tira ya eso no está firme ni puede estar seguro ni puede estar escrito en la tierra. Entonces hermanos míos ¿qué les recomiendo? Oye a Ingle como manera universal de usar esto. No le estoy diciendo a nadie que cambie su forma de consulta ni su forma de hacer adivinación. ¿Vale? No le estoy diciendo a nadie solo le estoy dando consejos. Entonces usted pregunta oyale y oyale le va a darle en una sola pregunta todo lo que tiene que ver con lo mismo que usted tiene que hacer dos preguntas para poder determinarle eso. Y entonces vamos a suponer que es hirari ku oyale o oyale tesis como más le guste a ustedes. Ah ¿qué pasa con con oyale? Que me dicen no cuando cuando no es oyale automáticamente pasa a ser coto oyale. Yo me quedo y digo bueno si no es oyale ¿para qué le pongo coto oyale? Si ya sé que no es firme ni seguro ni está escrito en la tierra. ¿Qué significa coto oyale? Lo mismo entonces ¿para qué ¿para qué pierdo tiempo poniéndole coto oyale? ¿Vale? Son cosas no quiero que nadie me haga caso ni que nadie cambie su forma de consultar. Estoy dándole estoy dándole consejos que se adquieren con el tiempo. Lo que yo le estaba explicando a las personas de Isocán o Bonifá a los miembros de Isocán o Bonifá yo le estaba explicando lo siguiente. El problema es que un babalabo se demora dos horas para hacer una consulta ¿sabe cuándo? Cuando tiene una consulta diaria. Yo he tenido ocho gente esperando por mí para hacer consulta tengo que nada más que agilizar mi consulta y hacerla en veinticinco minutos tratar de adivinarle a la persona hablarle y resolverle el problema. Entonces por consiguiente si usted tiene una sola persona para consultarla usted se puede darle el lujo de pasarse dos horas consultando pero yo tengo yo he tenido ocho personas fuera seis personas cinco personas yo no me puedo pasar dos horas con cada uno porque si no me meto dieciséis horas. ¿Me entiende? No puedo no puedo entonces hay que buscar la manera de agilizar la adivinación. ¿Entiende? el que la adivina de una sola persona bueno ese no tiene problema en la vida ese se puede meter dos horas hablando y media hora preguntando yo tengo media hora para hacer todo para preguntar para adivinar para resolver el problema y para decir cómo se resuelve con qué hora la resuelvo. ¿Vale? Entonces esto ya Inle te va a dar todo eso en una pregunta y te quitas hoyale tesis que a lo mejor te dice hoyale no y con hoyale también te va a decir que no significan lo mismo entonces no se enreden ¿vale? Entonces ya ir a Riku o hoyale o hoyale tesis como le guste más como le guste más ahora tenemos que buscar quién es el que lo está dando quién es el que lo está dando ¿qué pasa con quién es el que lo está dando? no necesariamente lo tiene que dar una deidad no necesariamente lo tiene que dar una deidad ese ID ese ID lo puede dar Intoriore que es un amigo Intoriabure que es un hermano Intoriolubosiguayú que es Intoriolubosiguayú Intoriyalocha que es Yalocha ¿entiendes? o el S Yalocha Jesús Yalocha y así sucesivamente le puede dar su propia cabeza le puede dar un iré eso es correcto ¿entiendes? lo que ¿qué pasa? que por orden preguntamos primero por las divinidades después si ninguna divinidad coge que es la que está dando el siré no hay que alamarse no hay que salir corriendo no hay que cogerle miedo el iré lo puede dar cualquiera el iré el iré lo puede dar un amigo un familiar su mamá su papá papá el iré lo puede dar cualquiera no hay que alamarse si no coge Ocha Irumole o Ergun ¿entiendes? eso es otra cosa señores míos ustedes empiezan a preguntarle el iré por un orden lógico si usted está haciendo adivinación con Orumila usted se está viendo Idearicu Oya Letesi Oya Inle usted lo primero es por el primer por el primero que pregunta es por Orula ¿él es Orumila o Abá? sí o no por el primero que pregunta es por Orula ¿verdad? por el primero que pregunta es por Orula después entonces empiezan a preguntar santo por santo él es Guada no caballero ¿por qué? ¿por qué? si usted puede decir el S8 Rácata y si le dice que sí es un Ocha después solo de terminar el Ocha el S8 el Guada no el S8 Changó sí ya está para que ustedes se ponen a preguntar uno por uno a veces preguntan diez y no llegan al que tienen que llegar y está pasando el tiempo y no es que estemos apurados ni que queramos hacer una mierda es que el problema es que el babalado tiene que ser hábil el babalado tiene que tener habilidad en lo que hace tener oficio en lo que hace ¿me entiende? entonces usted puede preguntar Irariku Oya Inle ¿El S8? y te dice sí y tú entonces dices como ya tú sabes el signo que vino tú dices ¿El S8 a Changó? no vale ¿El S8 a Yemaya? sí y te quitas esa complicación de empezar a preguntar de Jeleguá cuando usted llega a Changó ya preguntó por siete santo no hay necesidad de eso si te dice Gocha no Irumole lo que tiene que saber lo que pasa es que hay que estudiar y hay que saber quiénes son los Ocha quiénes son los Irumole y si no Ergun y si ni es Gocha ni es Irumole ni es Ergun perfecto te lo puede dar su propia cabeza se lo puede dar su familia se lo puede dar su madrina se lo puede dar su padrino se lo puede dar su mamá se lo puede dar su papá se lo puede dar en caso de que nadie esa gente coja pregunte por Olofin él es Olofin Olofin es una divinidad se puede preguntarle la consulta también ¿entiendes? Olofin es una divinidad que se puede preguntarle la consulta también pero entonces no queremos y tenemos miedo si nos dice no, este no entonces ya estamos corriendo no, no hay que cogerle miedo no hay que cogerle miedo es ir preguntando pero también hay que ser hábil y ahorrar tiempo porque vuelvo y les digo hoy tienen una consulta mañana tienen dos pero cuando tengan seis el mismo día ustedes van a ver cómo es la vuelta yo que he consultado ocho en un día he terminado con la cabeza así y he tenido que agilizar mi proceso sin sin dejar de hacerlo bien ¿entiendes? sin dejar de hacerlo bien pero hay que agilizar los procesos el babalado tiene que ser hábil aboní en bora el babalado es rápido como la pólvora ¿me entiendes? entonces no pueden estar en eso entonces ya determinamos que es ir a Riku o ya Inle o ya Letesi él es Changó Cualquiera Changó vamos a cogerlo usted va a preguntar Oniche a Changó si hay que rendirle algún tipo de alegoría a Changó o si Changó quiere algo por darle sire ¿me entiendes? Oniche Changó ¿vale? Changó va a decir que sí o que no ahí me voy a parar cuando las divinidades te están dando algo y te dicen que no quieren nada a cambio hay dos razones no hay más una o usted está bien con esa divinidad o esa divinidad te está defendiendo pero en realidad te está defendiendo de manera banal y no le importa mucho lo que te pase porque está viendo y más si viene con el con el desenchufe de Ori con respecto a los Ordum ahí podemos ver que si la divinidad dice no quiero nada entonces el babalado tiene que ser hábil y decir esto es por aquí o esta persona está siendo desobediente o está siendo testaruda y por eso el santo está diciendo a mí no me den nada que no me voy a meter en ese problema ¿me entiendes? a mí no me den nada que no me voy a meter en ese problema porque no podemos ver las cosas de forma banal señores los santos también dicen no a mí no me den nada yo te estoy defendiendo porque tú eres hijo mío y me toca defenderte con la vida pero no no quiero nada porque ese problema no te lo voy a resolver yo ¿me entiendes? entonces hay que tener cuidado con eso también también hay que tener cuidado con eso entonces ya tenemos Iria Riku Oya Ledesi Oya Inle L.S. Changó Oni Cha Changó Sí Oni Cha Changó Sí ahí vamos a preguntar la alegría que hay que hacerle a Changó aquí todo el mundo sabe cuáles son las cosas que le gustan a Changó y por el signo el babalabo tiene que ir sabiendo más o menos por dónde viene hablando la cosa entonces usted marca una alegría y le va a ir diciendo sí, no, sí, no hasta que hasta que esté completo usted tiene que preguntar si está OTAN después que usted por ejemplo cogió Amalaila Changó Sí usted pregunta Changó Abelotán Sí Vale, perfecto hasta que Changó no cierre usted no puede parar porque a lo mejor Changó quiere la Malaila pero la quiere con seis velas en vez de con dos a lo mejor a Changó quiere la Malaila pero la quiere tapada con un paño rojo con un paño blanco con lo que sea a lo mejor a esa Malaila hay que echarle po ¿me entiende? entonces usted tiene que preguntar siempre usted tiene que preguntar siempre si está OTAN esa divinidad con respecto a la obra que se está preguntando ¿me entiende? eso no se puede quedar en el aire después de eso viene Onichea Ara porque ya usted terminó toda esa oración profética de conformarla y ahora después que la terminemos la consulta entera vamos a desmenuzar todo eso para que vean que con esa oración profética casi tengo el 70% de la adivinación realizada después que usted sepa lo que quiere la divinidad entonces usted va a preguntar Onichea Ara ¿qué hace en el cuerpo de la persona? Orumi la puede decir sí o no en el caso que diga que sí pues tendrá que preguntar el Bomi si Sarayenge Parardo el Bocatero el Bocuayaru o Parardo no sé infinidad de cosas que se preguntan infinidad de cosas que se preguntan ¿me entiende? ya lo tenemos en Onichea Ara después de Onichea Ara viene Onichea Ile Onichea Ile si hay que hacer algo dentro de la casa si hay que hacer algo dentro de la casa pues marcan Parardo marcan el Bomi marcan Sarayenge marcan hay miles de cosas marcan Riego marcan Saumerio no sé hay miles de cosas que se pueden marcar para hacer dentro de la casa para alejar todas las espiritualidades negativas para en un momento determinado limpiar el astral de la casa después de la casa según convenga si la persona trabaja o no Onichea Uchinche ¿me entiende? Onichea Uchinche y después si hay necesidad entonces se pregunta Onichea Ocha si hay algún otro Ocha que quiera o Onichea Ergun si hay algún Ergun que quiera pero eso ya va más bien a la habilidad que tenga el que está haciendo la consulta y el Babalabo que en un momento determinado sepa por dónde enfocar todas estas cosas pero esta es la estructura la estructura como pudiera decirlo la estructura general de una consulta es esta ahora vimos a la persona Ire Ariku Oya Inle Oya Letesi como le quieras decir L.S. Changó ahí vamos a esa persona lo primero que hay es que decirle yo siempre yo no estoy diciendo que signifique esto estoy diciendo que yo siempre asocio la palabra Ire con mantener Ire es lo que debemos mantener es lo que en un momento determinado tenemos que mantener bien entonces si si estamos viendo Ire Ariku podemos estar viendo que esta persona tiene la necesidad o los santos nos están dejando saber que esta persona tiene la necesidad de mantener su salud vale en la habilidad del consultante está saber un poco de los dos y combinarle un poco y con este Ire Ariku se pueden hacer muchas cosas Ire Ariku no solo es un bien de salud física no Ire Ariku hay salud física hay salud mental hay salud social hay salud económica hay salud matrimonial familiar entonces si usted tiene que mantener su salud evidentemente si la persona está enferma físicamente ya sabemos por dónde viene pero si no podemos tocar todos estos puntos ¿entiende? porque la salud puede ser física o mental y a partir de ahí todo lo demás ¿me va a entender? entonces hay que tener cuidado porque usted tiene que decirle a la persona usted tiene que mantener su salud en todas las índoles de la vida todo eso depende de la edad de un consultante de todos los rasgos físicos y de una serie de factores que usted va a tener que tener en cuenta como adivinador o como babalabo en el momento de la consulta ¿me entiende? usted no puede decirle a una persona de 70 años su salud financiera a esa persona lo que le interesa es su salud física y su salud mental evidentemente pero si estamos hablando de una persona joven que está emprendiendo en un negocio que tiene familia que tiene todas estas cosas entonces usted tiene que en un momento determinado tocar todos estos aspectos de la vida porque todas estas cosas se pueden enfermar de una u otra manera y todas estas cosas se pueden deteriorar entonces usted tiene la necesidad de mantener sana todas estas cuestiones ¿me entiende? entonces ya vuelvo y repito eso está en la habilidad el que está consultando de saber por dónde tocarle a la persona ya eso sí no se los puedo enseñar porque eso se adquiere con el tiempo oye por y boya mi hermano Juan y Birete estudiamos donde mismo ¿me entiende? eso sí lo tiene que saber el que está consultando eso sí es intrínseco para cada quien entonces toda esa salud hay que mantenerla ahora ahora cogemos y decimos bueno iré a Riku oye a Inle oye a Letesi como le guste decirlo él es a Changó le podemos decirle a esa persona Changó le está dando un bienestar de salud porque su salud es lo que Changó está viendo que se puede deteriorar en un momento determinado porque iré es lo que te hace falta o lo que te hace falta mantener entonces Changó lo que se está encargando en un momento determinado es mantener tener su salud de manera óptima pero se le puede decir a la persona usted está propenso a enfermarse porque ya el santo está avisando que a usted le hace falta una suerte de salud entonces quiere decir que la enfermedad está en la puerta ¿no va a entender? pues repito cuando me refiero a enfermedad me puedo referir a enfermedad de muchas índoles salud mental salud física salud monetaria salud familiar salud social y todas estas cosas según la edad según el censo según todas estas cosas del consultante ¿me entiende? entonces hay que tener hay que ser muy selectivo a la hora de todas estas cosas y de saber llevar toda la la oración profética vamos a suponer que usted le está hablando a una persona de 40 años que está emprendiendo en la vida y usted le va a decir iraricu o yaín el ese chango chango se está encargando de darle un bien de salud usted tiene que tener cuidado con disjusto usted tiene que tener cuidado y le empieza a hablar de enfermedades que puedan aquejarle pero para eso también necesita usted la habilidad del signo ¿me entiende? eso es con iraricu eso es con iraricu así con todos los irese así con todas las oraciones proféticas que están iré si la persona viene iré a chegún o ta que ahora voy a tocar este tema de la chegún o ta con leños dios y todo lo que significa y por qué después no se le pone loiales o loiales tesis pero bueno ahora voy a explicar esto si la persona está iré a chegún o ta con leños dios es que es vencimiento de causa dificultad y enemigo usted le tiene que decir que la persona en un momento determinado tiene que mantenerse activo o tiene que mantenerse vigilante porque tiene causas dificultades y enemigos por vencer que se le pueden presentar en un corto periodo de tiempo donde en un momento determinado esa persona pueda tener vicisitudes que no tenía hasta el momento o hasta la fecha vamos a entender qué pasa con iré a chegún o ta con leños dios a chegún o ta cuando usted pregunta a chegún o ta y Orumi la dice que sí cuando usted pregunta con leños dios y Orumi la dice que sí eso es un iré perfecto entonces no hay necesidad de preguntar o ya le tesi ni o ya ingles cuando usted ve irá según o ta con leños dios no hay necesidad porque eso está firme y seguro y escrito en la tierra ya no hay necesidad de hacer la pregunta o ya le tesi porque ya se asume que ya eso es o ya le tesi o ya ingles eso es una excepción de la regla para este iré ah cuando es iré h1 o ta solamente porque el coleño dios no lo cogió entonces usted si tiene que preguntar si es ojo y ale o si ojo y ale como le le guste nada entender eso es con ese iré nada más con ese solo iré también también está la habilidad del babalawo de decir h1 o ta y no querer preguntar coleño dios porque esa persona él está consciente de que no tiene enemigo y se va h1 o ta voy a irle si y se va por ir para allá pero todo esto es tema de habilidad del babalawo ¿me entiende? ya eso si es otra historia entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de la consulta y todas estas cuestiones ¿para qué? para poder manejar una consulta y poder realizar una oración profética lo más amplia posible ¿para qué? para poder obtener una adivinación certera eso es cuando la oración profética está en iré ahora si la si la si la oración profética está en el sorbo y decimos vino el sorbo la persona ya está el sorbo como pusimos el ejemplo de irariguara vamos a ponerle el sorbo aaron que es enfermedad que es el contrario de irarigu la persona está en el sorbo aaron y aquí empiezan a jugar otras cosas el aaron puede ser otono guá proporcionado por las manos de Dios el aaron puede ser fitibó de repente el aaron puede ser aaron di aaron na enfermedad entalada enfermedad congénita el aaron tiene muchas cosas que hay que completarle detrás no es marcarlo el sorbo aaron y seguir por y para allá no usted tiene que buscar cuál es el aaron entiende pero como mismo dije en irarigu cuando usted está viendo el sorbo aaron usted le puede decir a la persona que hay cosas a su alrededor que se van a enfermar o que están enfermas su economía puede estar enferma porque puede estar en un deceso o una decadencia su relación matrimonial en un momento determinado puede estar en decadencia por tanto está enferma recuerden recuerden que dice que todo para morir primero tienen que enfermarse entiende entonces usted va a tener que completar ese aaron y usted va a tener que buscar ese aaron de dónde sale ese aaron me entiende así sucesivamente vamos a suponer que dio o el so bo aaron o tono guá aaron o tono guá gracias por lo real aaron o tono guá una un 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 problema de salud que se le puede presentar a usted proporcionado por las manos de Dios o tono guá ahora no sé porque ahora el dialecto se ha enriquecido y están todos los días hay una palabra nueva que no entiendo porque ustedes saben que yo estoy chapado a la antigua en la vieja escuela las palabras nuevas esas no las entiendo pero tono guá antes hasta donde yo lo uso y hasta donde me enseñaron a mí quería decir proporcionado por las manos de Dios o que estaban en medio ambiente o que era o que venía del cielo entonces aaron o tono guá podemos ver que aaron o tono guá estamos expensos todos todos estamos expensos a un aaron o tono guá porque un aaron o tono guá puede ser una gripe aaron o tono guá puede ser un parásito que venga en una comida que nos comemos o en una fruta que no lavamos o que nos mojamos con agua de lluvia y nos refriamos o que somos alérgicos y nos dio alérgica por x cosa entonces eso es aaron o tono guá el aaron o tono guá es una enfermedad que puede llegar muy rápido a la vida de la persona y de manera espontánea me van a entender entonces hay que tomar muchas precauciones porque esta persona está diciendo que se puede que le puede llegar una enfermedad que está proporcionada por las manos de Dios o que está en el medio ambiente o que viene del cielo que es lo que quería decir o tono guá antes ahora no sé porque seguro van a salir a decirme que ahora o tono guá no significa eso porque todo ha cambiado muchísimo pero bueno les estoy explicando bajo mis estudios de la vieja escuela no de la escuela nueva a esta hora entonces señores o sobo aaron o tono guá el aaron o tono guá como es producido por el medio ambiente por por la mano de Dios o que viene del cielo se puede también combinar de distintas otras formas en la oración profética puede ser aaron o tono guá café de la herida porque si usted sabe que usted no se puede mojar con agua y está lloviendo ¿me entiendes? y usted se moja entonces por su propia cabeza ¿me entiendes? entonces ahí conformamos una gran oración profética y podemos hablarle a la persona ampliamente acerca de todas estas cuestiones ¿qué pasa si viene ofo? ¿qué pasa si viene ofo? ofo también hay que determinar ofo también hay que determinar qué tipo de ofo ¿vale? hay que determinar qué tipo de ofo porque ofo es pérdida pero ¿qué pérdida vamos a tener en la vida? porque puede ser ofo aricu ofo oma ofo nibuyoko o para englobarlo todo ofo laito chu ofo laito chu significa pérdida de todo un poco en la vida entonces cuando usted le está viendo a alguien ofo laito chu ¿entiendes? usted puede en un momento determinado decirle a la persona que va a tener pérdida en el trabajo pérdida en la casa pérdida en la economía pérdida en el matrimonio pérdida en la índole familiar y pérdida en todo sitio porque ofo laito chu dice pérdida de toda índole entonces dice que la persona está propensa a tener pérdidas de todo tipo en la vida ¿me va a entender? entonces por ahí es por donde vienen las cosas y así sucede sucesivamente con todos los osos que podemos ir preguntando ¿me entiendes? ahora ¿qué pasa? voy a hacer un paréntesis con los osos boicu yo no soy del criterio de marcar el sorboicu de primero yo no marco el sorboicu por gusto yo no marco el sorboicu de primero yo primero soy porque marco es Aaron porque vuelvo y repito dice Oturas de Acoy que todo lo que va a morir primero tiene que enfermar entonces el que está enfermo está más cerca de la muerte que el que no lo está eso es seguro eso es seguro el que está enfermo está más cerca de la muerte que el que no lo está una persona sana no está cerca de la muerte una persona que está enferma está más cerca de la muerte que el que está sano entonces por consiguiente el primero el sol porque yo marco es Aaron no IQ ¿qué pasa? cuando yo marco IQ cuando yo marco IQ independientemente de que IQ también se puede relacionar con un cese de algún ciclo de vida IQ también tiene en un momento determinado apellido IQ también puede ser otro no guá IQ también puede ser fitibó IQ puede ser subayo IQ puede tener distintos tipos de apellido pero no lo queremos buscar entonces le marcamos a la persona el sol por IQ y ya la persona cree que se va a morir ¿me entiendes? la persona cree que se va a morir y no es así hay distintos tipos de IQ porque IQ también se puede manifestar como un cese o un cierre de un ciclo en la vida de la persona ¿me entiendes? es lo que dice es lo que tiene es lo que está diciendo IQ que puede en un momento determinado IQ ser el cierre de un ciclo o la muerte de un ciclo en la vida de la persona que puede que puede ser tanto social como laboral como conyugal como familiar hay un un cierre de un ciclo o de algo que está pasando en la vida de la persona también se puede manifestar IQ así entonces por eso IQ hay que ponerle apellido ¿entiendes? por eso IQ hay que ponerle apellido por supuesto si estamos viendo una persona que está enferma le estamos haciendo eso y nos viene con un no vamos a buscar el cierre en ningún ciclo porque nos está hablando netamente de muerte física de la persona ¿entiendes? pero no estoy de acuerdo en marcar el sorbo IQ de primero porque el primer el sorbo que se debe marcar es Aaron Aaron es el primer el sorbo que se debe marcar las personas cuando se les marca el sorbo IQ como que se vuelven locas quieren salir corriendo y muchos de mis hermanos se valen de esto para hacer terrorismo religioso como le digo yo para que la persona piense que se va a morir y venga y se haga 35 voces y buscar dinero con esto y no es así ¿me entiendes? entonces por eso hay que saber en un momento determinado buscar nombre y apellido tanto a los sorbo como a los iré ¿me entiendes? ¿me entiendes? tanto en los sorbo como en los iré hay que buscar nombre y apellido para usted saber cómo discernir la oración profética de la persona ¿me entiendes? para usted poder discernir la oración profética de la persona y poder decirle a la persona lo que le tiene que decir y no estar asustando a las personas ni haciendo terrorismo religioso como me gusta decirle a mí porque eso es terrorismo religioso vea apúrate que te va a morir dice aquí o el sorbo IQ o todo no va y ya todo el mundo a correr o el sorbo IQ no pero el sorbo IQ a FITIBO pero vamos a darle vamos a darle un una vamos a darle ¿me entiendes? vamos a darle un apellido a eso y vamos a buscar por dónde viene ese sorbo IQ porque usted evidentemente a una persona que usted tenga adelante de 40 años que esté en perfecto estado de salud si usted le marca un sorbo IQ puede ser que sí cualquiera aquí puede morirse cualquiera puede salir para la calle para hacerle un coche por arriba eso no estamos del centro a morirnos vale cualquiera se puede acostar y no y no amanecer al otro día eso eso es correcto pero está más propenso alguien con una avanzada y cierta o alguien que esté enfermo a morirse físicamente que una persona que esté correctamente de salud y que lo que sea sea un cierre de un ciclo en su vida venga la muerte de algún ciclo de su vida o de algún aspecto de su vida ¿me entiende? es lo que pasa con eso es lo que pasa con eso ¿me entiende? no es otra cosa pero no queremos meternos a buscar o no queremos realizar una adivinación lo más completa posible ¿me entiende? otra cosa hermanos míos desde ayer le estoy hablando de esto no marquen más timbilay todos los iré y todos los osorbo los queremos en la tierra timbiloros no queremos nada timbiloros no queremos nada yo he visto oraciones proféticas en Tenerife yo he visto oraciones proféticas iré el S8 timbilay ¿qué dice eso? ¿qué dice eso? que alguien me traduzca eso un bien a través de la Ocha en la tierra ¿qué bien? ¿por qué? ¿por qué en la tierra? claro que lo quiero en la tierra ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿por qué en la tierra? claro que lo quiero en la tierra si yo no estoy en el cielo no quiero ir a buscar nada en el cielo en el cielo es lo que está en mi herbe ¿para qué yo voy a ir arriba a buscar qué? yo voy a ir cuando el Ophi lo determine pero ahora mismo no quiero ir ¿me entiendes? a ver escriba más privado Fran sin problema ¿me entiendes? y del S8 ¿cuál? dime uno mencióname uno no Timbilorum el problema es que Timbilorum se marca mucho en Ituto pero en Ituto en Ituto así de fácil si la persona si ustedes quieren marcar un iré perfecto en Ituto marquen iré al gogo y ahí si no hay que marcar Timbilorum ni nada porque iré al gogo significa que la persona estaba cumplida y cumplió con su destino en la tierra y que va a llegar bien al cielo entonces ya ¿me entiendes? ya está aparte ningún Ergun tiene un iré Timbilaya es porque bota para arriba a uno de los familiares y lo que quiere decir eso es que en Ituto al familiar que le bote para arriba a un ireo o un sorbo de ese tipo lo que quiere decir es que está próximo a morirse también caballero lo que pasa es que hay que irle a un Ituto para ver lo que pasa en un Ituto ¿me entiendes? porque cuando usted asituta a una persona y usted le ve iré a Riku Timbilorum eso Timbilaya perdón eso va a botar para arriba a uno de los que está en la tierra porque ese Ergun no va a encontrar salud en la tierra más nunca porque ya se murió entonces son cosas de reducciones lógicas señores ¿me entiendes? entonces eso tiene que botar para arriba uno de los familiares cuando eso bote para arriba uno de los familiares ya le está diciendo usted no tiene usted no tiene un bien de salud en la tierra usted está usted está próximo que se repita esta ceremonia para con usted ¿me entiendes? entonces el ID perfecto para Ituto es que quiere decir que la persona está cumplida que cumplió su ciclo de vida ¿me entiendes? que cumplió su ciclo de vida en la tierra no es otra cosa entonces queremos complicar más las cosas ¿que Timbilaya para qué? para tirar más veces el école o más veces el caracol ¿Timbilaya es Timbilaya? ahora que me van a marcar a mí un ID Timbilorum ¿para qué? si yo no voy a ir a buscar yo no quiero ir a buscar ¿quién quiere ir a buscar algo de arriba? el que vaya arriba no vira nadie que ha ido de arriba ha virado para acá abajo y nadie quiere ir para arriba yo no conocía yo no conocía nadie que quiera ir para arriba ni he conocido a nadie que vaya de arriba y vire para acá nadie viene a contarte lo que hay de arriba entonces entonces ¿cuál ID Timbilaya ¿me entiendes? entonces ¿cuál ID Timbilorum ¿cuál Timbilorum? ¿me entiendes? ¿cuál Timbilorum? no marquen más Timbilorum ni marquen más Timbilaya que eso está por descontado eso está asumido usted está haciendo una es que usted está haciendo una adivinación en el plano terrenal aunque aunque ifable celestialmente usted está haciendo una adivinación en el plano terrenal para esa persona ¿me entiendes? y cuando usted está haciendo adivinación para un difunto mediante IDUTO COLEORUM entonces usted tiene que saber manejar eso ¿me entiendes? usted tiene que saber manejar las adivinaciones según convenga siempre lo digo no es lo mismo realizar adivinación en una consulta que en un ITAT de ICOFAFUN que en un IFA ¿me entiendes? porque no es lo mismo realizar una consulta para una adivinación para un alejo que para un babalabu ya a babalabu hay que hablarle cosas que a un alejo no se le tiene que hablar ¿me entiendes? entonces son tipos aunque sea el mismo signo la oración profética la misma y todas esas cosas son distintas maneras de hablar IFA ¿me entiendes? son distintas maneras de hablar IFA y entonces a la hora de usted coger una familia entera sentarla para hacerle el lituto de una persona y usted hablarle IFA porque tiene que hablarle IFA a esas personas usted también tiene que saber cómo cómo enfilar ese IFA que usted va a hablar ¿me entiendes? y son los mismos signos y son las mismas oraciones proféticas y es todo lo mismo pero no es lo mismo hay que saber cómo enfocar las conversaciones según lo que usted está haciendo ¿me entiendes? entonces hay que tener mucho cuidado la oración profética es de vital importancia en la adivinación la oración profética te da el 70% de la adivinación si está correctamente determinada ¿me entiendes? ¿me entiendes? si está correctamente determinada la oración profética usted tiene el 70% de la adivinación el 70% de la adivinación usted lo tiene ya lo otro es las cosas intrínsecas del signo las cosas las cosas inherentes del orden IFA pero ya un orden IFA es muy amplio un orden IFA van a ver cosas que le van a servir a la persona y otras que no otras que la persona va a vivir y otras que no pero usted sabe que iba a vivir la oración profética ¿me entiendes? la oración profética si la va a vivir recordemos que dice el sagrado que que fue el que hizo el bo y Irene no hizo el bo o el solbo hizo el el bo hizo tres el bo en siete días mientras que Irene se ha costado mil porque se pensó que él era él era el que iba a prevalecer en la tierra y cuando los dumares los mandó a buscar dijo que el olsonbo iba a ser más perecedero que el Irene porque el olsonbo había hecho tres hermoses en lo que el Irene estaba durmiendo el Irene es descuidado el Irene es descuidado y el olsonbo es cuidadoso y meticuloso por eso dura más por eso se manifiesta con más fuerza que el Irene ¿me van a entender? entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado a la hora de hacer la adivinación con las oraciones proféticas que le determinamos a las personas porque la oración profética tiene un peso importante durante la adivinación y es una herramienta y es una herramienta que tenemos a la mano y que la podemos utilizar de forma más óptima y no le estamos dando la utilización que deberíamos darle por eso yo siempre hago hincapié en Isocán, Olbón y Fá en que las oraciones proféticas tienen que ser completas y la adivinación hay que hacerla completa ¿me entiendes? ¿me entiendes? por eso es que yo insisto tanto en la oración profética por eso yo insisto tanto en eso ¿para qué? para que las personas se vayan esclarecido completamente del proceso adivinatorio que tuvieron si no no pasa nada con eso ¿me entiendes? si no, no pasa nada con eso y todo esto es sumamente importante para todo el que realiza adivinación ¿me entiendes? todo esto es sumamente importante para todo el que realiza adivinación de cualquier índole entonces hay que ser cuidadosos con todo esto a los orzobos y a los jireis hay que ponerle nombre de pedido hay que determinar de dónde vienen por qué vienen usted o un orzobo o gu tiene que determinar de dónde viene ese ogú porque ese ogú puede ser orzobo o gu intoriacara cambuca el ese oguní un orzobo de brujería hecho en una prenda de palo que la hizo un hombre y cuando usted determina eso sí que usted le dice eso a la persona la persona incluso puede tener idea de quién la hizo y usted puede manifestar preguntarle a Orula si es exactamente esa persona y Orula responderle sí y no ya usted sabe hasta de dónde viene la brujería así que imagínese tú ya usted sabe hasta de dónde viene la brujería con una oración profética correctamente elaborada ¿me entiendes? con una oración profética correctamente elaborada tenemos el 70% de la adivinación no me voy a cansar de decirlo y así sucesivamente cada vez que pongo un ejemplo de un orzobo o de un iré hay que darle nombre y apellido y hay que extender la adivinación y hay que llevarla hasta donde hay que llevarla ¿me entiendes? hay que llevarla hasta donde hay que llevarla porque si no lo que estamos haciendo es adivinando superficialmente y no vamos a llegar a donde tendremos que llegar a la persona y no le vamos a hacer adivinación a la persona después nos estamos volviendo locos haciéndole pataquín a la persona en Tarot de Undifada dice porque Changó se fajó con el lenguaje después vino ya la ayudó y no sé qué y la persona al final no entiende nada de eso la persona lo que entiende o usted tiene hecho una brujería que se le hicieron una prenda de palo que la hizo un hombre y ya la persona dice coño sí y puedo preguntar quién quién puede ser sí dígame pulano de tal dice orula que sí eso es lo que le gusta a la persona y eso es lo que le resuelve el problema a la persona no que si el esguay Changó se fajaron y hoy ya intervino y mandó el viento y no sé qué eso la persona no le entiende la persona no entiende eso la persona no entiende eso la persona se va con la cabeza así y no sabe ni lo que usted le dijo porque usted le llenó la cabeza de pataquines sin necesidad pataquines que no va a entender ¿me entiende? entonces no resolvemos nada rezando el libro de ifa completo de manera textual ¿me entiende? ¿me entiende? de manera textual cuando la persona no está entendiendo lo que estamos hablando no se está enterando de nada ¿me entiende? entonces no nos sirve de nada porque después la persona se va diciendo este me dijo una se pasó dos horas hablando pero al final no me dijo nada ¿qué resolviste con eso? si haciendo una buena oración profética podía haberse evitado eso realizando una buena oración profética tú te quitas eso de arriba ¿me entiende? y entonces es lo que pasa es lo que pasa con eso no es otra cosa así de sencillo es espero que le haya servido todo esto para aclarar todo lo que tiene que ver referente a la oración profética y que se dediquen a conformar un poco más la oración profética yo tengo una experiencia yo tengo una experiencia muy grande por ahí estaba Juan Ibirete un hermano mío de Ifá un tío mío de Ifá en realidad es tío mío de Ifá que tenemos somos contemporáneos él es mayor que yo él es mayor que yo y somos contemporáneos y estudiábamos muchas veces juntos y de la escuela que nosotros veníamos de la escuela que nosotros veníamos el mayor era Francisco Morales Núñez o Gunda K que en Bahén va en Tonú y que donde quiera que esté su sabiduría siempre me ilumine para mí el babalado más sabio no he visto a nadie más sabio que ese hombre una locura y él nos decía cuando estábamos pequeños en Ifá que teníamos uno o dos años íbamos a un Ifá que no salíamos de un Ifá para otro de un Ifá para otro de un Ifá para otro y cuando llegaba el día de Itá cuando llegaba el día de Itá que nosotros nos poníamos a hablar el camino nos decía ustedes no tienen edad para hablarle eso ustedes no tienen edad para hablarle eso ustedes tienen que hablar la oración profética y por eso yo me apegué tanto a estudiar la oración profética porque yo sabía que tenía que hablar la oración profética y tres refranes de signo no podía decir dice Orula dice Ifá en este Ordu que un chino cae en un pozo y las tripas se le hicieron agua tenía que decir la oración profética y los refranes y se acabó por eso yo tengo un libro de refranes de Ifá todos los Ordu tienen refranes y yo estudiaba los refranes que parecía un loco yo llegué a un momento en que yo hablaba con las personas mira hablaba con las personas diciendo muchos refranes y las personas decían ¿y por qué este dice tantos refranes? y era porque tanto me estudiaba los refranes de Ifá los refranes y la oración profética y hasta que no tuve tres, cuatro años de Ifá no pude hablar camino en un hitado de un Ifá mira tú lo que pasa es que hoy se hacen Ifá y ya son más ¿sabe qué? ya saben todo son osbases son osbaki losbás ya van a dirigir un Ifá al otro día ¿me entiendes? pero en mi enseñanza fue así tú no tienes edad para hablarle eso tú no tienes edad para hablarle eso y yo decía pero ¿y cuándo voy a tener edad para hablarle esto? hasta que no veían que tú estabas correctamente preparado no te dejaban dar una interpretación un signo ni meterte en camisa once varas ¿me entiendes? ni meterte en camisa once varas porque cuando usted da la interpretación un camino usted independientemente de que hay faja interpretativa y por eso intervienen muchos babalabos en una misma consideración para que cada cual dé su criterio hay veces que nuestra inexperiencia nos lleva a dar un criterio erróneo o a veces ni a interpretar el ordum solamente a repetir lo que leímos y la persona no quiere que tú le repitas lo que leas los ordum y los caminos de Ifá están para interpretarlo no para repetirlo como una máquina no para repetirlo de manera automática ¿me entiendes? entonces por eso yo me dediqué a aprender la oración profética a armar una oración profética correctamente y a discernir con la oración profética todo lo que está diciendo Ifá a través de esa oración profética ¿me entiendes? porque usted no hace nada con repetir y repetir como un loro lo que está escrito en el libro de Ifá no está adivinando no está haciendo nada ya le digo a la persona no le importa si Changó se fue a favor con el lenguaje ni si Oya intervino ni si Ochún fue a casa de Orula a la persona no le interesa nada de eso a la persona lo que le interesa es que cuando Ochún fue a casa de Orula ¿qué le dijo Orula? y cómo le resolvió a Orula el problema a Ochún ¿me entiendes? y si Changó se fajó con el lenguaje después quien intervino o Batalá intervino y Oya lo separó pero cómo lo hicieron y para qué lo hicieron y por qué lo hicieron y por qué se fajaron pero si se fajaron o no eso no le importa ¿me interesa? ¿me entiendes? lo que le interesa es resolverle el problema no saberse el camino a memoria para sabernos los caminos estamos los babalagos no las personas entonces hagan una correcta oración profética hagan una correcta interpretación de los caminos de los refranes y de las cosas de Ifá para que puedan tener una gran adivinación ¿me entiendes? para que puedan tener una gran adivinación ¿ya? no hay más nada que eso es así de sencillo adivinar o hacer adivinación para las personas es así de sencillo no hay que complicarse tanto la existencia y aplíquense los tips que le di para que el día que tengan muchas personas y ojalá todos mis hermanos o al lado tengan muchas personas para consultar no se les vaya el tiempo apliquen todos los tips que le di a la hora de realizarle los órdenes ¿me entiendes? ¿vale? entonces nada señores voy a ir terminando el live ya espero que le haya servido para comprender todo esto tan grande que es la oración profética y que lo lo subvaloramos tanto y lo demeritamos tanto ¿me entiendes? coño mi hijado es que con ese número no te conozco ¿me entiendes? entonces espero que le haya servido para todo eso señores mañana nos estamos viendo no mañana no mañana es 24 de diciembre mañana es día para dedicárselo a festejar y a y a estar con la familia ahora por favor los eruditos y los más nigerianos que nadie no quiero que después me digan no porque tú celebras no porque tú celebras eso si eso es una una fiesta cristiana yo la celebro porque lo celebra el mundo entero y yo no voy a hacer una excepción los eruditos nigerianos espero que ustedes no lo celebren porque ustedes siempre me critican a mí mi criollismo y mi y mi proceso de 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 sincretización ¿vale hermanos míos? entonces mañana es un día para celebrar con la familia para estar tranquilos pero pasado mañana si seguramente nos estemos viendo que la bendición de los fin olorum y olor dumare siempre los alcance y por y boya y boyeche